Como si recuerdo Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Esta media ronda ya se está aburrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdo Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz En aquella fiesta que te conocí Ese tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdo Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Esta media ronda ya se está aburrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo ¡Comba Chive! ¡Vaya para luce! ¡Cariño! Y avanza de tu juego Que yo no soy ningún juguete Amigo Uy todo el gusto Y yo no soy soy para servirte Que te hace fácil con mi amor Siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino Cariño, llámate a tu fuego, que yo no soy ningún juguete Amigo, eso no es justo, que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo, para seguir ya mi camino Yo te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el pez siempre he sacado, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, yo hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé, o que me necesitaba Si una vez dije que te amaba, yo hoy me lo hace Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con el pez siempre he sacado, pero ahora ve Si una vez dije que te amaba, yo hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé, o que me necesitaba Si una vez dije que te amaba, yo hoy me arrepiento Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, yo hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, yo hoy me arrepiento Ese error es cosa de ayer ¡Nos vamos a una pausa! ¡Nos regresamos!